En un acto oficial realizado en uno de los cuatro liceos bicentenarios de la quinta región, el liceo Cordillera de San Felipe, el intendente regional Rauselis junto a la Seremi de Educación, Patricia Colarte y las autoridades locales, inauguró oficialmente el año escolar 2011. En la quinta región, más de 367 mil estudiantes, distribuidos en 1.264 establecimientos educacionales, iniciaron sus clases el 3 de marzo y a la fecha prácticamente la totalidad de las escuelas comenzaron el año académico, quedando pendiente el ingreso diferido de dos establecimientos donde se realizan trabajos de reconstrucción. Estos planteles completarán su ingreso en el transcurso de los próximos días. Sobre la inauguración del año lectivo, el intendente Rauselis dijo que iniciar el año escolar en San Felipe es una señal importante de descentralización. Como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para que los niños de nuestra región tengan la mejor educación y los liceos bicentenarios son prueba de ello. La señal que queremos dar al inaugurar el año escolar aquí en la comuna de San Felipe es una señal de descentralización que queremos dar como gobierno regional y por eso que estamos hoy día en este liceo bicentenario, que también es otra señal que queremos dar, estar presentes en la inauguración del año escolar en un liceo bicentenario porque creemos que es fundamentalmente la educación la que define el futuro de las personas. El intendente agregó que de la educación que le entregamos a los niños y jóvenes depende el futuro y desarrollo de nuestro país. Por eso felicito al Colegio Cordillera de San Felipe por el desafío que emprenden este 2011 y desde ya les brindamos todo el apoyo del gobierno como también de parte nuestra. La Seremia de Educación Patricia Colarte en su intervención explicó que lo más importante para las familias y para el país es tener educación de calidad para sus hijos y es por eso que para el gobierno del presidente Sebastián Piñera lograr mejorar la calidad de la educación es un gran desafío que nos permitirá lograr un país más justo y desarrollado. Se van a implementar nuevas metodologías de enseñanza, se van a implementar también sistemas evaluativos más modernos, más exitosos, la asociatividad de estos establecimientos educacionales con otras entidades educativas que han tenido éxito escolar. El Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe tiene una matrícula de 770 alumnos de kinder a cuarto año medio y en este establecimiento el Ministerio de Educación ha invertido una cifra superior a los 281 millones de pesos destinados a infraestructura y equipamiento.